Ciudad de México es hoy la capital de Norteamérica por la cumbre de los líderes de Estados Unidos, de México y Canadá. La décima desde que se ha institucionalizado desde marzo de 2005, aunque entonces con el nombre de Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Y con algunos años en los que no se celebró esta reunión a tres bandas. Hoy, sobre la mesa de trabajo, asuntos sensibles para la región como la migración y el narcotráfico. Vamos directamente a Ciudad de México con mi colega Julio Vaqueiro. Y estos temas, Julio, ya subieron el tono. AMLO reclama abandono en la región. Biden responde sobre los millones de dólares enviados por años, pidiendo ahora control de drogas, que por cierto aquí tienen una demanda histórica. Ojalá yo haya acuerdos, Julio. Sí, ¿qué tal, Nacho? Pues mira, más que acuerdos concretos, resultados medibles, lo que sí parece que vamos a ver es un compromiso por alcanzar objetivos comunes, por encontrar soluciones a estos problemas como los que hablas. La migración y concretamente el tráfico de fentaní, lo que sí tiene muy preocupado a Estados Unidos. Es de los primeros temas que puso el presidente Joe Biden sobre la mesa de trabajo ayer cuando se encontró con el presidente López Obrador y todos sus equipos. Pero también se están notando las diferencias. Ya lo decías, el presidente López Obrador planteó inmediatamente que buscaba la integridad de toda la región, de todo el continente, no el abandono. Y la respuesta de Biden diciendo que ahí está la ayuda económica y que han mandado miles de millones de dólares a las zonas más necesitadas. Hoy es el momento climático porque hoy se encuentran, ahora sí, los tres líderes de América del Norte, los tres amigos. Así que se espera que aquí, en Palacio Nacional, detrás de nosotros, se vea en el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente Biden de Estados Unidos y el presidente López Obrador, en esta ceremonia oficial de mandatarios. Luego, un almuerzo de trabajo con la reunión de los líderes y sus delegaciones y una rueda de prensa trilateral, un mensaje a los medios de comunicación en donde estarán los dos presidentes y el primer ministro canadiense.